Recuerda una fecha, el sábado 12 de marzo de 2016. Tendrá lugar el tercer simposio conjunto de la Sociedad Española de Periodoncia con la empresa Dentait. El título del simposio es Ciencia para la Prevención. La reunión SEPA Dentait se ha convertido en una cita obligada para el higienista dental. En esta tercera reunión nos vamos a centrar en la prevención secundaria y es que el éxito del tratamiento periodontal no depende solo de lo bien que ejecutamos el raspado y alisado radicular o las cirugías periodontales. El éxito de verdad consiste en mantener los resultados obtenidos a largo plazo. De ahí el nombre de esta tercera reunión, Ciencia para la Prevención, el éxito de la estabilidad. Para ello, durante la reunión vamos a revisar todos los factores de riesgo que tenemos que controlar en cada uno de nuestros pacientes para conseguir esa deseada estabilidad. Lo haremos de una forma muy novedosa, pero no solo eso, sino que vamos a traducir toda esa parte teórica en práctica y os vamos a dar consejos útiles para que podáis aplicar en el día a día en vuestras consultas. Va a ser realmente interesante. El 12 de marzo de 2016... No te lo puedes perder. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder. Gracias.